Listo. Ahora sí, muy buenos días. A continuación nos van a presentar la resolución de ecuaciones diferenciales con circuitos cuánticos. Los dejo con un gran punto de vista para los que nos vamos. Les he dado la palabra. Vale. Muy buenos días. Vamos a hablarles sobre la resolución de ecuaciones diferenciales con circuitos cuánticos, que es el proyecto que estamos llevando a cabo en Quantum Keepup, de la mano del siguiente equipo, por favor, siguiente lámina. Bueno, César Mayaupoma y mi persona Kevin Durán, que somos Quantum Inters en Quantum Keepup y estudiantes de física. De la mano de los siguientes tutores, siguiente lámina. Manuel Morgado, Carolina Perdomo y Ricardo Quispe. Bueno, por favor, siguiente lámina. Bueno, la descripción del proyecto va a venir de una introducción, de la explicación que es un Barational Quantum Circuit, algunos conceptos básicos, que es un Differential Quantum Circuit, el flujo de trabajo y las perspectivas y aplicaciones del mismo. Por favor, siguiente lámina. Vale. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones diferenciales, estamos hablando de un modelado de fenómenos naturales para la descripción de los mismos. Estos varían respecto a una serie de parámetros o condiciones y que generan una serie de herramientas y retos, como lo son las ecuaciones diferenciales. Para el análisis de estas, se utilizan algunas técnicas avanzadas para su resolución, donde sobresalen dificultades al tratarse de ecuaciones multivariables, con modelos de alto grado de no linealidad, lo que requiere un costo computacional clásico. La computación cuántica entra en juego mediante el uso de métodos cuantitativos que permiten un escalado algorítmico mucho más amplio y acelerado que los procesadores actuales. Sabemos que los procesadores cuánticos distan de ser perfectos, pero en los últimos años se han desarrollado diversos protocolos que permiten simular y entender fenómenos mediante el uso de estados cuánticos, así como sus variaciones, como por ejemplo el Barational Quantum Aker Solver. También se han sentado las bases para el estudio del aprendizaje automático que proviene de la alta expresividad y desarrollo de los proyectos. Actualmente se están llevando a cabo distintos proyectos que permiten avances en la codificación, el procesamiento de estos datos y así como acelerar cierto tipo de problemas. Algunas de estas soluciones, mediante el uso de redes neuronales, reglas de diferenciación automática y el entrenamiento de parámetros para producir una función aproximada de solución. En el proyecto que estamos desarrollando, la idea es aplicar el método que vamos a presentar a continuación con el fin de darle solución en una computadora cuántica a una ecuación lineal de primera orden, que es la ecuación de enfriamiento de Newton. Para ello vamos a presentar un marco teórico a continuación y mi compañero al final va a hablar acerca de las distintas proyecciones futuras del proyecto. El Barational Quantum Circuit lo podemos ver como dos partes. Un circuito cuántico, una parte variacional que dan paso a una optimización. Cuando hablamos de un Barational Quantum Circuit es un componente fundamental utilizado en la computación cuántica. Esto se utiliza en la optimización y el Machine Learning cuántico y es un tipo de circuito que está diseñado para buscar solución óptima a un problema específico al variar parámetros y ajustarlos de forma que se minimice a una función de cost. Cuando hablamos de un circuito cuántico sabemos que es una serie de compuertas lógicas que operan sobre qubits, que es la unidad fundamental de información cuántica. Esto se puede aplicar a través de transformaciones en los qubits, rotaciones y entrelazamientos que se utilizan para realizar los cálculos. El término variacional hace referencia a la capacidad de un circuito cuántico para variar los parámetros internos de sus compuertas. Es decir, son parámetros ajustables que se pueden modificar de manera controlada. Es donde dan paso a la parte de optimización. El objetivo de un Barational Quantum Circuit es encontrar la configuración óptima de los parámetros de modo que el circuito se minimice a una función de costo específica. Lo que permite resolver problemas de optimización y Machine Learning y nos dan una solución óptima a cualquier problema particular, como la solución de ecuaciones diferenciales, es búsqueda de mínimos globales y clasificación de datos cuánticos. Siguiente lámina. Es ahí donde vamos a introducir una serie de conceptos, que son el Quantum Feature Match, el Landsat, el Cost Function y el Lost Function. En Quantum Feature Match se puede ver algo así como un mapa de características cuánticas. Esto es una técnica utilizada para el aprendizaje automático y análisis de datos en un espacio de características diferentes. Esto ayuda a destacar patrones, simplificar datos o prepararlos para su posterior análisis. Esto toma información cuántica y lo transforma, aprovecha las características únicas de los sistemas cuánticos y facilita su manipulación y extracción de información relevante de los mismos. Un Landsat. Un Landsat es un paso importante para determinar la solución de ecuaciones diferenciales, ya que se debe manipular la función base mediante el Landsat de un circuito variacional que permita llevar a cabo la función a la forma requerida, así como sus derivadas. ¿Pero qué es un Landsat? Es un conjunto predefinido de compuertas cuánticas y conexiones entre qubits que se elige para construir un circuito cuántico variacional. Esto permite aproximar una solución al problema particular con la minimización de una función de costo en una tarea de optimización. Esto es una lección estratégica porque determina la capacidad del circuito para aproximar la solución. En la práctica, los Landsats se eligen de manera que sean lo suficientemente generales como para tener una amplia gama de soluciones posibles, pero también que permitan cálculos eficientes. En estos Landsats vale mencionar dos. El primero, que es el Hardware Efficient Landsat, que es una serie de rotaciones parametrizadas acompañadas de un operador C-NOT y rotaciones individuales de qubits y de entrelazamiento global. Esto puede ser parametrizado por ángulos independientes y se considera la conectividad a un dispositivo cuántico lineal, lo que permite representar de forma precisa puertas unitarias de n qubits, aunque se pueden entrenar mediante un gran número de parámetros. Luego, también hay un Landsat de bloques anternos. Esto hace subbloques separados e intercalados que hace que funcione de forma eficiente el hardware a una profundidad especificada. Puede ser vista como una estructura de bloques entrelazados en forma de tableros de ajedrez. Luego, se gradúan intercalando cada uno de los subbloques. También se consideran operadores de costo, así como buscar simetrías para reducir el espacio de las soluciones. También de parámetros óptimos mediante gradientes que se miden desde el enfoque de la diferenciación automática. Un co-fusion es un método que permite leer la información al elegir un operador de costo hermitiano. Y por lo general, existen diversas soluciones, como la magnetización de un qubit, por ejemplo, permitiendo escribir una alta expresividad en el circuito para la solución de la ecuación diferencial, aprovechando un flujo de trabajo híbrido, es decir, cuántico y clásico. Y un loss function, a la hora de resolver ecuaciones diferenciales, busca cuantificar lo sugerido con las determinadas condiciones que parametrizan una solución al problema. Siguiente lámina, por favor. Luego, que ya definimos todos estos conceptos clave, podemos definir qué es un differential quantum circuit, que es un componente utilizado en el contexto de algoritmos y de aprendizaje automático, así como de optimización cuántica, que se centra en calcular la derivada de una función con respecto a los parámetros de un circuito cuántico variacional. Esto cabe dentro del marco del machine learning cuántico y la optimización, ya que los circuitos cuánticos diferenciales se utilizan en aplicaciones de aprendizaje automático y optimización cuántica para problemas como clasificación, regresión, optimización de energía y otras tareas donde se necesita encontrar óptimos locales o globales. Esto es un componente fundamental actualmente en la computación cuántica, ya que permite calcular derivadas de funciones en función de los parámetros de un circuito cuántico variacional. Siguiente lámina, por favor. Y dos conceptos finales, que es la diferenciación automática, que lo podemos ver como por tres pasos, la codificación de las derivadas, la diferenciación numérica y la diferenciación simbólica. Esto se desarrolla mediante una base de valores de la función que permite llevar el cálculo de manera óptima y precisa a diferencia de los métodos nombrados, lo que se compone de dos modalidades. Hacia adelante, checa la variable intermedia a la derivada y aplica la regla de la cadena generando un valor correspondiente. Y hacia atrás, que complementa cada variable intermedia y representa la sensibilidad respecto a los cambios. Y el parámetro shift rule es una descripción de un expectativo observable en un circuito con una combinación lineal de funciones cuánticas. Este es un circuito variacional donde sus derivadas parciales se obtienen mediante unas reglas de cambio en los parámetros que en la computación cuántica puede ser extrapolada para calcular la función así como su gradiente, encontrando valores óptimos de algunos parámetros. Los dejo a continuación con mi compañero César. Bien, un placer continuar esta charla. Vamos a hablar sobre el flujo de trabajo del workflow de este proyecto, ¿no? Primeramente, como mi compañero ya expuso, tenemos una ecuación diferencial. Sabemos que para resolver una ecuación diferencial necesitamos unas condiciones iniciales, especialmente si nuestro trabajo es, si nuestro código es uno que va a aprender constantemente, se necesita de esas condiciones iniciales. A partir de eso, también mi compañero ya expuso, tenemos la estructura del differential quantum circuit, ¿no? En este differential quantum circuit, nosotros escogemos un feature map, que es una forma de mapeo de cambiar una base a una base en la que podemos trabajar en forma cuántica. Después de eso ya escogemos la ANSAT, así sucesivamente, la función de costo. Y desde ahí sigue la parte de optimización. En esta parte, mediante los parámetros que hallamos con el variacional quantum circuit, vamos a ir optimizando estos parámetros. Pero para optimizarlos necesitamos hallar sus derivadas. A eso se le conoce como la differential quantum circuit, también. Ahí tenemos las derivadas, por ejemplo. Bien, a partir de ese derivado vamos a ir optimizando nuestra solución, vamos a ir construyendo nuestra solución. Y después de eso ya viene la graficación y la aproximación poco a poco de nuestra gráfica. Bien, en nuestro caso, primeramente, se está planteando una ecuación diferencial lineal, que es la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley describe cómo cambia la temperatura de un objeto en un ambiente diferente, bajo una temperatura que es diferente, en este caso, un T0. En principio, esta ecuación diferencial tiene información. Información que necesitamos extraer de la forma matemática a una manera en la que podamos programarlo. Eso se hace, como yo dije, con el mapeo cuántico, que nos va a permitir buscar una base en la que podamos trabajar. una base en un espacio. En este caso, estamos usando las votaciones. Mi compañero ya las mencionó. Y a partir de esta base, ahora necesitamos manipular esta base. Y eso lo vamos a hacer con un answer, que es el Variational Phantom Circuit. el bloque variacional, nuestro código. A partir de este bloque variacional vamos a tener parámetros que varían justamente. Y esos parámetros van a ser los que vamos a tener que optimizar para hacer que nuestro modelo sea mejor. Bien. Como ya dije, para manipular esta base necesitamos simplemente el Quantum Feature Map y en el siguiente bloque necesitamos el Ansar. Configurado esto, vamos a tener que medir cada quíbit. Y esto lo hacemos mediante un canal clásico. Medimos el quíbit. Y lo que se espera obtener en este caso es una ecuación, una gráfica parecida a la azul, que es el experimento de Newton. Esta hojita que está acá es obviamente un método clásico de Machine Learning. En fin. A partir de este trabajo pensamos en un futuro generar ya no simplemente ecuaciones lineales como la ley de enfriamiento de Newton, sino ir por otro tipo de ecuaciones que ya no son no lineales y más complejas. En este caso presenta una forma práctica la ley de enfriamiento de Newton porque tiene una solución conocida. Bien. Estas son las referencias de nuestro trabajo. Podríamos avisarles si tienen el gusto. Y gracias por su atención. Eso ha sido toda nuestra presentación. Gracias. ¿Preguntas por parte del público? Sugerencias? ¿Puedo hacer yo una pregunta? ¿Cuál feature maps y cuál ansatz y por qué? Bien, para el feature maps se está usando votaciones porque es una forma más accesible de manipular los qubits por así decirlo. Hay otros tipos de feature maps como son JCHF y esto que requieren una codificación diferente. decidimos empezar con lo que nos parecía más simple y por eso surgimos esta votación. Yo quisiera hacer un comentario más a la respuesta de mi compañero. Como pueden ver en la lámina del workflow el método que se presenta en el paper en el que nos estamos basando no es un método por así decirlo no es una receta paso a paso para aplicarlo a una ecuación sino que te dan como varias opciones y no una opción específica a la hora de implementarlo en una ecuación. Sí por eso me preguntaba pero ¿por qué? Este decidieron ese y ¿cuántos qubits están haciendo con una aproximación a partir de un aprendizaje supervisado a partir de la aproximación de la ecuación diferencial en general o ¿cómo lo están haciendo? ¿o cómo están aproximando? O sea ¿qué están aproximando? Esa es una duda que me quedó bien mi compañero ¿estás ahí? Sí Sí Perfecto Dale 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 tú Bien con respecto a la aproximación que estamos haciendo sí es un bueno se podría decir que es una web neuronal cuántica pero como que este concepto tiene algunas diferencias por así decirlo sí Ah no sí entiendo lo que quieren hacer pero lo que me generó duda es que no sé si me explico déjame ponerles un poquito más de contexto posiblemente no estoy poniendo bien mi planteamiento es ¿qué es una red neuronal? aproximas una función ¿no? aproximas un valor objetivo a partir de ya sea algo supervisado o algo no supervisado como generar información ¿no? Entonces al generar una función este diferenciar como en la parte clásica es porque tú ya sabes más o menos la función a la cual se va a aplicar ¿no? Recordemos que el Machine Learning es una f de x y tratarla de contar a partir de una h de x que se compone de una este una f de x que se aproxima a partir de una h de x que se compone de redes neuronales ¿no? Entonces ¿cómo estás obteniendo la información o qué información estás poniendo para validar que es una ecuación diferencial? ¿cuánto cuál es tu número de parámetros es un parámetro? Entonces estás haciendo un qubit o dos qubits no sé si me explico en esa parte como la parte clásica recuerden que tú tienes un conjunto de datos pero ¿cuál es el conjunto de datos que ustedes están usando? Si estamos en un circuito cuántico ya está bien pero ¿cuál? Bien se pone aquí la ecuación diferencial y esta ecuación diferencial le metemos unos valores estos valores nos van a dar valores exactos y mediante los mismos valores de la ecuación diferencial que vamos a meterle se va a entrenar este algoritmo para mediante tomando unos ciertos valores ya ir construyendo la ecuación Ah, ok y aquí ya viene mi pregunta de por qué el feature map Kevin es que tienes un poco de ruido ¿puedes montarte un tantito? Vale, disculpe Gracias perdón este ahora mi pregunta es con lo del respecto al feature map si ya tienes unos valores que van de aproximación obviamente la función nosotros los tenemos como valores enteros o valores flotantes al hacer el feature map tú debes de normalizarlos si haces de ángulos lo estás haciendo de 0 a 1 o de 0 a pi o de menos pi a pi o de 0 a 2 pi o ¿por qué? porque vas a hacer un ciclo si te excedes del 0 al 2 pi ya regresaste al mismo valor entonces también esa es mi duda ¿por qué el de ángulo? ¿por qué ángulo? es por el paper este ¿por qué no amplitudes? sí principalmente es por el paper y la verdad no había pensado de esa forma de ver las dotaciones no no tendría un concepto claro para hablar sobre ello pero sí es principalmente por el paper nos están odiando del paper de cómo está haciendo para resolver la ecuación y posiciones diferenciales ok sí porque aquí lo que me pregunto es si tú estás utilizando un gran conjunto de datos este cuántos datos estás haciendo y si eso puede este fallar la precisión más que nada son algo que siempre me pasa y por eso quiero saber si se lo están considerando este sí Carolina hola cualquier cosa para la gente del público que no se no sepa yo soy la supervisora entonces por eso es que estoy hablando este solo para complementar lo que están diciendo es César y Kevin es precisamente precisamente eso no o sea este algoritmo muy diferente a los a los otros al resto de los algoritmos variacionales él no tiene como una receta exacta de qué es lo que tú vas a usar tú dependiendo de tus problemas tú escoges lo que a ti te parezca mejor y eso inclusive incluye al número de qubits dependiendo del problema no necesariamente tienes un número de qubits establecidos para resolverlo ellos están escogiendo precisamente dos porque como primeramente es aplicar un método para una ecuación diferencial sencilla estamos suponiendo que eso será lo digamos lo mínimo que ellos necesitarán eso no significa que eso pueda variar o que ellos no puedan experimentar pero por lo menos en las pruebas que hemos hecho para ese tipo de ecuaciones diferenciales lineales sencillas pareciera que dos qubits es suficiente y como dijo César ellos están utilizando rotaciones porque entre los entre los fixture maps que están propuestos en el artículo se propone uno que es que se llama product fixture map que es precisamente un producto de compuertas de rotación entonces agarramos ese como referencia y lo estamos utilizando para este caso dos qubits pero claro o sea toda la ventaja que ofreste ese artículo es que uno al final puede variar o sea tú puedes cambiar el feature map tú puedes cambiar el ansa dependiendo qué es lo que tú veas que te va dando mejor simplemente eso sí porque lo que quería yo también abordar es que hay otro artículo que lo ha trabajado mucho Christosofal de IBM que ella se utiliza como igual dos qubits pero ella utiliza como un qubit de control como un tipo de referencia y está haciendo otra rotación que el valor de salida es como una evolución conforme al tiempo la medición se va a retroalimentar y demás que eso también es como una manera de aproximar ecuaciones lineales por eso lo que a mí me daba curiosidad si están haciendo como un tipo de variación es más que nada la precisión porque como los ángulos son muy pequeños vas a limitar a cierto rango o como lo consideran o como lo renormalizan para pasarlo de términos de ángulos a términos reales digamos de la ecuación de diferencia por decir es interesante ¿no? que no es algo que estemos ¿cómo se llama? trabajado pero sí es algo que creo que se puede enfrentar cualquiera cuando es el momento de algoritmos variacionales ¿no? entonces más que nada es un tema que a mí me preocupa al momento de trabajar en eso porque si la precisión es mala ya que lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia es que cuando tú bordas como 0 o 1 es malo pero ya cuando bordas términos o un rango sea entre pi o menos pi a pi les puede ayudar puede ser como una referencia si lo han considerado y si no también puede ser un beneficio para su trabajo no sé si hay otra pregunta si no yo creo que estaría bien si acabamos aquí César Kevin yo quisiera hacer también un comentario a lo que agregó Carolina y César hay una parte del paper que habla sobre la regularización que básicamente son cuatro pasos principales dar al sistema una información sobre una posible solución y dar contorno sobre la posible solución que son ciertos límites y permiten indicar un comportamiento aproximado no necesariamente debe ser el mismo de la función como tal que medimos de forma clásica pero para la hora de tasas de aprendizaje pequeñas con muchas interacciones se puede ajustar bastante a ciertos a ciertos intervalos por así decirlo entonces lo que se hace es optimizar el gradiente de la función creo que eso responde a tu pregunta parcialmente pero vamos a dejarle que sí que sí de la función que sí no que sí que sí Gracias.